2017 Ford Fusion por sólo $219 dólares al mes. Así es, sólo pague $219 al mes por el Fusion nuevo. Aproveche los ahorros de primavera sólo en Central Ford del Freeway 710 salida en Firestone. El carro mejor y más vendido de la Honda. Miren nomás, este es un 2013 Honda Civic. Este es el EX que le llaman. Está equipado completamente. Tiene hasta su agujero arriba automático. Tiene su leather shift. Todo, todo completamente. equipado. Lléveselo a casita y pague únicamente, adivínele, adivínele, $500 dólares. No, eso es en la competencia. Aquí en Central Ford, mi nuevo rancho, usted va a pagar únicamente $199 dólares al mes. Sí dije bien, $199 dólares al mes. Ahora, ¿se lo quiere llevar con cero de enganche? Claro que sí lo puede hacer. Así es de que hábleme por teléfono, pero ya.